Los picaflores llegaron con la máxima ilusión, la perla de los Andes recibe otro título de sus engreídos celestes que zapatearon y remecieron el bomo de 50 mil tarmeños, algunos alentando sin ver los goles, ese amor que solo el fútbol lo describe en imágenes. ¿Qué le prometió el señor de Uruguay ahora que está de primera? Yo le prometí que era pintor en el pelo celeste. ¿Le vas a pintar de celeste? ¡Lo voy a pintar celeste! ¿Qué le prometió el señor de Uruguay? Ya no voy a tomar. Del quecho a tarama, tara, planta que abunda en la zona y mayo río, los hijos de Pachacútec después de 30 años volverán a la primera división del fútbol perucho. ¡Lo! ¡La fiesta del fútbol macho también se vive aquí en la banda del chino! ¡Ya está el ADT de Tarma! ¡Ya está el Alfonso Ugarte Puno! ¡Y nosotros bailamos con ellos! ¿Quién es Alfonso Ugarte? ¡Todo el pueblo de Puno! Alfonso Ugarte es un héroe nacional, se tiró del moro de la rica, ¿quién no sabe eso? Se tiró del moro de la rica, así quedó con el pelo asustado el caballo. ¡Así es! Por eso, hoy día Alfonso Ugarte va a bailar diablada en este estadio de Estomago. La gente, la barba del ADT, ¿dónde está? Señorita, discúlpeme, querimos su traje. Representa al carnaval tarmeño que se realiza en el mes de pobrero en Tarma, la calistrada. ¡Mira, no! El tono comienza así bonito. ¡Claro, así! Y cuando termina, termina así. Face to face, los de la capital del folclor y los de la ciudad de las flores, la plantada frente a la kiulla lanza, la sopa verde contra el chairo. Dos parajes turísticos se abrazaron con un solo propósito, alentar a sus colores. Si llegaran a primera y la gente tuviera que ir a Tarma, ¿qué les recomendaría que conozcan? Al señor de Muruguaya, la Bruta de Guapo. Si llegaran a primera, la gente cuando pueda visitar Juno, ¿qué cosa les recomendaría? Que vean en la orinicaca a su gente. La final de la Copa Perú vinía también a dos históricos de ese rectángulo verde, la Asociación Deportiva de Tarma y el famoso Alfonso Ugarte, donde los cóndores se ponen chalinas. Como esta es una competencia, tenemos que hacer un concurso. Primero el de pataditas. Ahora le toca a Alfonso Ugarte. ¡Vámonos! ¡De gol de ADT! El Perú profundo, sonaba con banda, la música olvidaba cualquier rivalidad. El centro se ponía azul, remeciendo el cimiento del estadio San Marcos. ¡Un aplauso para el Alfonso Ugarte! ¡Por haber tocado al árbitro y haber derroto a la majería! ¡Punto para Alfonso Ugarte! Tarma, a siete horas de Lima, Puno, casi veintidós horas de la capital. Ambas rutas en carretera, pero eso que importa cuando hay que dejar la garganta por su equipo. ¡Muchachos, la cosa está empatada! ¡Arranca la tía! ¡Ahora le toca a Alfonso Ugarte! ¡Este es un empate! ¡Empate! ¡Déjalo que baile! Ayer, la Ola Celeste celebraba sus 201 años de la declaratoria de su independencia, mientras que los cuneños ponían pantalla gigante a su plaza principal, en Lima, todos pegados a los celulares. Llovía en la tierra de la mamacha candelaria, mientras los ojos de los fieles del señor de Muruguay goteaban la victoria de sus jugadores. El expresidente y general Manuel Odría, hijo ilustre de la tierra de las flores, desde el cielo encaminó a un batallón guiado por su gran soldado, Juan Carlos Basalar. Merecido lo que hemos logrado, creo, por este grupo, como lo vuelvo a repetir, y que Tarma esté celebrando. Tarma celebra, y su gente también, hoy por fin los celestes, 30 años tuvieron que esperar para regresar a Primera. ¡El carleño es así, y lo llevo el corazón!